Hola a todos, aquí estoy en el taller, esta es la zona de exposición, la zona bonita digamos, que está más espaciada y lumínica y bueno, ya la conocéis con la BMW Artística, la Japauto, aquí tenemos una Daytona, que es una Daytona, una Triumph Daytona, una moto súper especial además ya habéis visto, matrícula provincial de Madrid, las hay muy poquitas, en cilindrada 900, también sacaron en 1000 cm3 y en 1200 pero bueno, esto es una ubicación provisional porque es una moto gigantesca que no encaja bien bien en esta zona luego ya tenemos por aquí una XJR y una R100 RS, estas son motos de clientes que se están homologando y tenemos también alguna moto más por aquí en proceso de customización, homologación, etc. Las homologaciones se están retrasando un poquito por esta situación actual, pero bueno, la verdad que nosotros estamos trabajando normal en el taller y bueno, como venía a decir, estamos en la zona bonita donde están las motos guays y para moto guay, la que nos llegó ayer, que os enseñé este vídeo, lo estoy publicando con unos días siguientes de margen pero bueno, ya la recordáis, Honda Espacios, que está verdaderamente nueva, todo un hallazgo esto es un barn find, como lo que dije, una moto de granero que se encuentra en desuso así casi, casi, casi como un tesoro entonces bueno, por supuesto no va a ser esta la zona entre las motos icónicas deportivas pero yo creo que le buscaré alguna zona próxima, por ejemplo, a la Scoopy que son de la misma marca, Honda, esta tiene 700 kilómetros y esta, vamos a ver, en un momento lo enseño pero bueno, ahora la moto que ya está limpia, limpia, fijaos, hasta las llantas nos tomamos un trabajo ayer muy serio de limpieza los neumáticos son los suyos originales, así que imaginaos que peligro andar con estos neumáticos con veintitantos años, porque este modelo es del 90i, ahora no me acuerdo bien la fecha pero bueno, tiene hasta los pelos originales, porque son los neumáticos originales que están nuevos, pero es que están súper duros han perdido todas las propiedades, la goma y luego ya veis, de carrocería con el doble fileteado intacto por supuesto, alguna zona tiene ya marcada, con algunos rocecitos pero es que esto es inevitable, diría ha tenido que estar, si no, en una cápsula pero bueno, por lo menos se encuentra 100% perfecta y original el color, la verdad que no ha perdido ningún brillo, se ve que ha estado guardada en garaje la cúpula, sin ninguna raja onda, el faro sin grietas retrovisores perfectos también, hay un producto que se llama rejuvenecedor de plásticos entonces estoy considerando para darlo aquí a estas gomitas y sobre todo a la zona de los reposapiés que esto está como un poquito más polvoriento pero bueno, es que ayer nos dimos una limpieza intensiva, estuve con mi padre y la verdad que la moto lo merece, queda nueva pasamos a la zona del asiento fijaos como está aquí había unas cintas que lo enfoqué y todavía está un poco pringoso estoy viendo ayer con la limpieza se pasaba más desapercibido también estaba más de noche más oscuro todo y no se ve pero ahora con plena luz se ve un poquito todavía a mejorar esta zona tapizado original perfectísimo aquí tenemos también la chapita pegatinas freno de mano esta es una moto que se empezó a comercializar se presentó en el año 86 ya lo dije en el vídeo anterior y su producción se continuó hasta el año 2009 porque fue un éxito en ventas un éxito rotundo el primer maxi scooter imaginaos en los años 80 finales de los 80 una moto de 17 caballos que no es tanto pero la verdad que tiene una aceleración buenísima con buena cavidad para guardar almacenar cosas casco etc y una conducción súper cómoda además de Honda pues fiabilidad pues fue un éxito y bueno no sé ni la cantidad de espacios que se fabricarían pero desde luego las hay las hay a montones incluso a día de hoy lo que no hay a día de hoy son espacios tan tan buenas y nuevas como esta pasamos a la zona trasera fijaos voy a abrir esto también que en el último vídeo no recuerdo qué tal se apreciará bajamos la cremallera y fijaos cómo está la tornillería el color blanco se mantiene 100% nuevo así que no voy a sobarlo mucho que se que se quede así preservado y bueno con esta moto que vamos a hacer lo que explicaba lo mismo la dejamos junto con la Honda Scoopy aunque es una moto kilométrica súper larga entonces todavía tengo que pensar la ubicación o la otra opción es darle salida entonces más que comentarios aquí abajo si hay algún interesado algún coleccionista que le gustan estos vehículos raros porque esto es un vehículo raro por moto que es y por su historia y kilometraje que nos envíe un mail entonces bueno de aquí iniciamos conversación y a ver si podemos llegar a algún arreglo hombre no vamos a pedir ninguna aburrada porque al final es una moto normal que se dice no es como una CB1100R ni una Martin ni una Japauto pero sí que es una moto curiosa entonces bueno si alguien la aprecia que nos lance un mail y comentamos CN250 esta es su denominación comercial aquí se ve que tiene un rocecito lo enfoco piloto la verdad que cubre toda la zona el piloto de freno intermitente está súper bien integrado fijaos el escape igualmente nuevo el amortiguador reluce a tope y si paso al otro lado veremos ya la llanta esta zona costó un montón limpiar y todavía está pues mejorable digamos sobre todo esto freno tambor trasero llantas de aleación este amortiguador también mejorable pero bueno la verdad que hicimos un buen trabajo de limpieza le dimos pulimento a las tapas limpia cristales nos centramos en el asiento lo mejoramos bastante y el cuadro me estoy comentando a ver que quería decir ah sí lo de los puños fijaos que hice el comentario de los puños de goma que este es el típico recambio de la época que se instalaba y por qué se instalaba este en vez de estos puños de goma porque estos puños de goma al recorrer kilometraje elevado se hacían un poco más robustos y como que dañaban la mano no sé es una forma de decirlo y estos esponjosos como que absorbían mejor todas las vibraciones baches etc entonces la gente prefería colocar estos y bueno este es el motivo por el que todavía los conserva luego las piñas nuevas fijaos el color blanco engine stop hp lights on off bueno off run quiero decir se mantienen impecables la verdad esto es un lujo esto denota que no le ha dado nada nada de sol te da el de freno trasero que también sirve para arrancar el vehículo habría que pulsarlo y darle al start de esta forma se arrancaría el vehículo y lo que quería decir es que el poco uso o mínimo o cero que se le ha dado a esta moto fijaos el puño como está pues bueno este mismo puño lo tiene la moto la moto martin aunque leáis dresda solo explicarlo esto es una moto martin que el propietario anterior que también tenía estas motos las serigrafió todas las pintó todas en el mismo diseño dresda pues bueno esto es una moto con mil estos son millas mil cien millas equivalente por ejemplo a mil seiscientos o mil setecientos kilómetros y tienen los mismos puños digamos no los mismos pero muy similares de goma y fijaos como se han quedado siendo motos del año 82 y del año pues 90 hay ocho años de diferencia pero fijaos ni punto de comparación con los puños entonces bueno vamos a mirar ya el kilometraje a ver si alguno ha andado próximo trescientos diez enseguida va a dar el salto a trescientos once kilómetros y bueno ya veis los testigos intermitente pata lateral largas intermitente la hora el minutero y el viaje y aquí te avisaría en Ginoil si tiene aceite así que bueno si la verdad que personalmente es una moto rara siempre siempre me ha parecido curiosa pero desde luego esta unidad merece todos toda la admiración porque pocas pocas se encontrarán así es una moto que ha sido para uso por ciudad y lo normal no es que estén en condiciones normales es que normalmente están muy muy mal lo que sí pasa es que como es una moto casi casi se podría considerar de culto mucha gente está decidiendo por restaurarla entonces veréis alguna en mejor estado ya restauradas y que pueden pedir cifras de dos mil quinientos hasta tres mil euros las hemos visto por supuesto un espacio lo que es al uso con que funcione y aunque esté mal de chapas de chapas digo de plásticos pues en torno a unos setecientos euros mil euros es el promedio que suelen rondar así que nada espero que os haya gustado el vídeo y aquí tenemos la super onda espacio 250 un saludo nos vemos